Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo puedes desinstalar aplicaciones de tu televisión High-Ends. Intro y comenzamos. Desinstalar aplicaciones de nuestra High-Ends TV es un proceso muy sencillo y para ello lo que haremos, lo primero que haremos será irnos al menú de inicio, al menú de inicio de nuestra High-Ends TV y para ello pulsaremos el botón casa de nuestro mando a distancia. Perfecto y aquí tenemos el menú de inicio de vida, que es el sistema operativo que trae por defecto tu High-Ends TV y aquí lo que haremos será irnos aquí al apartado de mis apps, que lo tenemos aquí hacia la derecha. Si entramos aquí en mis apps, aquí pues tendremos todas las aplicaciones que están instaladas en True High-Ends TV. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo podemos desinstalar aplicaciones? Es muy importante que en este punto sepas que tan solo podrás desinstalar aplicaciones que tú hayas previamente descargado. Es decir, esas aplicaciones que hayas descargado, ya que las aplicaciones que por defecto, que muchas de estas ya vienen preinstaladas en True High-Ends TV, pues no las puedes desinstalar. High-Ends TV no da la opción de que las puedas desinstalar. Si bien aquellas aplicaciones que tú hayas descargado, sí que las puedes desinstalar. Por ejemplo, nosotros hemos descargado esta aplicación, la de SSPTV y para desinstalarla, lo que haremos es pulsar el botón menú del mando a distancia. Este botón es este, que este que tenemos aquí. Si os fijáis aquí, este cuadradito con tres rayas que lo tenemos aquí, ¿lo veis? Si lo presionamos, vale, lo vamos a presionar, ahí está, ya nos sale aquí la opción de eliminar. Si le damos aquí a eliminar, nos va a preguntar, desea desinstalar esta aplicación, pues le daremos a aceptar y ya automáticamente esta aplicación ya se eliminaría de nuestra High-Ends TV. Y esto es todo por hoy, espero que te hayamos servido de gran ayuda y si te ha gustado el contenido, no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!